¡Suscríbete al canal! 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 ¡Leon! Mr. Kennedy... ¿No sabes cuando es hora de meter en la pared? ¡No! ¡Leon! Hmm... ¿Dónde está el sonido de una deuda? ¿Qué ganó?, ¿sí? Mejor de este trabajo con el sol. ¡Ajá! ¡¿Cómo haces tú?! ¡No másieltas! ¡Hazlelele él! ¡¡Kill!!! ¡Maldito! ¡Nos vamos preparando ese ritual! Leon... ¡Eres vivo! So maybe you have nine lives, but it doesn't matter now, Mr. Kennedy. I've sent my right hand to dispose of you. Your right hand comes off? Say whatever you please. Die, you world! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 It seems that Salazar is having difficulty taming the American pig. Salazar had his chance. Croucher, go get a girl. Oh, and... Dispose of the swine while you're at it. Consider it done. Consider it. 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 Welcome. Come back. Consider it. 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 Consider it.